¡Adentro! ¡Hola! Es Navidad y queremos que nos hagáis un regalo un planeta más bonito y que nos dure un buen rato pero mira como flota el plástico en el río pero mira como flota no ha desaparecido el coche, la muñeca, el tren del dinosaurio es plástico que envuelve la tierra por mil años Es Navidad y queremos que nos hagáis un regalo un planeta con más verde y no tan contaminado pero mira como flota el plástico en el río pero mira como flota no ha desaparecido menos discursos, más solidaridad comprando más consciente vamos a mejorar